Se viene un partidazo, José. Sí, se viene un partido, un bonito partido. El primero y el segundo del grupo. El primero y el segundo del grupo, es verdad. Cristal primero, ustedes segundos. Es un encuentro que podría marcar tendencia en cuanto a la tabla y en cuanto a la moral. Claro, así es. Va a ser un bonito partido. Cristal va a salir con todo, al igual que nosotros. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo lo mejor durante los 90 minutos para llevarnos el resultado. No juega Portales, el saero central que ha estado contigo desde el inicio del campeonato. Va a estar Huerto. ¿Qué tal la práctica con Huerto? Las prácticas. Bueno, hoy día no hemos ensayado, por lo que un grupo solo hizo regenerativo y otro grupo hizo parte reducida. Y bueno, sí, vamos a tener varias bajas por un acuerdo que hay entre San Martín y Cristal. Pero bueno, hay compañeros que vienen trabajando bien y sé que lo van a hacer de la mejor manera y van a aportar mucho para este partido. Este tipo de partidos son los que los futbolistas que no están actuando se quieren mostrar para impresionar. Claro, sí, vamos a jugar ante un club grande y cada jugador siempre se motiva. Estos partidos son lindos para mostrarse y bueno, solo dar lo mejor el día sábado para salir victoriosos. ¿Ayer piensas que ha sido la mejor actuación de San Martín? Creo que sí, creo que sí, con la de ayer y contra Ayacucho fue uno de los mejores partidos que hemos tenido. Hemos tenido varios también, hemos tenido para ganar, pero bueno, tenemos que seguir así, manteniendo ese nivel de buen juego, de buen toque y para hacernos cada vez más sólidos. Perfecto, José, como siempre muy amable, gracias. Listo, gracias.